¿Se sienten bien? Yo me voy a encargar de que se sientan un poquito mejor con este gran repertorio que traemos para todos ustedes Han te estado buenas noches, corazón Cuántas mujeres hermosas Yo no sé si es que yo soy enfermo con ese sexo de la mujer pero yo creo que es el ser o lo más lindo y lo más grande que ha hecho Dios en el mundo, la mujer Sin duda Y por eso me voy a poner un poquito de romántico Voy a hacer una canción que yo grabé por allá en los años 87 Hace un ratito esto Sé que muchos de ustedes nacieron con mis canciones porque su papá en esa época y su mamá se enamoraron Pero lo importante es que lo tengo aquí escuchando mis canciones Gracias de todo corazón Gracias a toda la gerencia por la invitación Y esperamos que pasemos una noche chéverísima Porque a eso hemos venido Así que vamos a hacer música Si te dijeron que anduve pagando en la madrugada Y que de pronto recuerdo que estaban hablando de ti Porque aunque no digas nada Sueño contigo Sueño contigo Puedo tenerte en mi lado Yo sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Si te dame cuenta yo sueño contigo Si te preguntas que pienso Cuando me ves distraído No te vieron silencio No te vieron silencio No te vieron silencio Estaban hablando de ti Porque aún despierto lo río Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sin darme cuenta yo sueño contigo Sueño contigo Porque mis pasos regresan aquí Al fin de cada camino Sueño contigo Sueño contigo No puedo tenerte en mi lado Yo sueño contigo 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 Soy yo 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 contigo Toda la vida vivía a tu lado Dándome muchos besitos Soy yo contigo Soy yo contigo Un poquito más bajito Un poquito suavecito Soy yo contigo Soy yo contigo Que toda la noche que paso Mires pensando en mi cariño Soy yo contigo Soy yo contigo Toda la vida vivía a tu lado Acariciándote un poquito Soy yo contigo Soy yo contigo Me tienes que apretar el catornillo Tú no ves que el micrófono se me baja solito Soy yo contigo Soy yo contigo Arreglame el palito Tú no ves que estás medio perdido Soy yo contigo Soy yo contigo Soy yo contigo Y te quiero llevar conmigo a San Antonio Soy yo contigo Soy yo contigo Y qué bonita la noche que pasé contigo Por allá en Caracas caminándome Soy yo contigo Soy yo contigo Agárrate bien Quiero sentir tu umbligo con el mío Soy yo contigo Soy yo contigo Si recorriendo tu cuerpo desnudo Te muerdo más abajo del ombligo Soy yo contigo Soy yo contigo Si tomo el chocolate Soy yo contigo Soy yo contigo Soy yo contigo Para hacerte un collar Para hacerte un collar Lo guardé Lo guardé Una mañana en la brumba Cuando caminamos Y en otra banda mi amor agarrándome Soy yo contigo Soy yo contigo Soy yo contigo Devorarme otra vez Agarrarme porque Soy yo contigo Soy yo contigo Soy yo contigo Que bien me sienta en esta tierra Curazado Curazado te quiero como a San Antonio Soy yo contigo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.